¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Estamos aquí con Carlos Borroel, especialista en entrenamiento funcional y en este caso en el parque y por supuesto en tubos. Entonces hoy nos va a enseñar y nos va a decir los pasos para hacer un ejercicio que cada vez causa más sensación porque es muy espectacular, la bandera. ¿Qué es eso de bandera? Cuéntame. Pues mira, aquí es un ejercicio de exhibición en el cual tienes que fortalecer o tienes que tener muy fuerte lo que es el abdomen y los brazos. O sea, no es un ejercicio que yo te recomiendo hacer tres series de 25 repeticiones, pero sí es un ejercicio muy vistoso y en el que te das a notar que tienes mucha fuerza. O sea, es como para impresionar a las chavas y lucirte y es como digamos la prueba máxima de fuerza para este tipo de entrenamiento. Uno de los ejercicios más difíciles, sí. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué necesitas hacer antes de poder hacer la bandera? Bueno, es importante mantener muy fuerte lo que es la zona abdominal, lo que le llaman el core, la parte de la cadera, la espalda baja y bueno, los brazos son súper importantes. Mira, te voy a enseñar cómo va el ejercicio. Primero, los pasos para hacer este ejercicio. Colocar la palma de la mano en esta posición y la otra arriba. Es una base amplia, si te das cuenta. Desde aquí tú te vas a impulsar, vas a levantar las piernas y el control es lo más importante para que quedes en la posición de la bandera. Eso es la ejecución. Ok, pues te dejo y arráncate. Es importante que mantengas las piernas lo más estiradas posibles. O sea, te digo, es un ejercicio en el que tienes una isometría. Tienes que mantenerte estirado lo que más puedas. Oye, entonces aquí siguen... La gente que entrenamos aquí o la gente que entrena aquí en esos tubos, sí de verdad, aparte de estar fuerte, son fuertes, que es lo ideal, ¿no? Son muy fuertes. Toda la gente que viene aquí al parque son extremadamente fuertes. ¿Por qué? Porque no cargan una barra, cargan todo su cuerpo. Ok, Carlos, pues muchísimas gracias. Y a ver qué otros ejercicios nos pones después, ¿sale? Claro que sí, para eso estamos. ¡Sale! Nos estamos viendo, chicas.